Bueno, plantear el tema del catolicismo y la economía de mercado y el liberalismo clásico desde el clásico problema de Max Weber puede dar algunas ventajas adicionales. ¿Por qué? Porque, por un lado, una respuesta habitual a Max Weber es que eso es un accidente histórico, que no necesariamente tiene que ver con la teoría de la predestinación de Calvino. Se le contesta habitualmente que el capitalismo también comenzó su curso en las ciudades italianas muy comerciales del siglo XVI y XVII. Se puede afirmar todo eso, pero la mejor manera de responderle, en mi opinión, es la siguiente. Que Max Weber tiene razón en que el trabajo tiene que tener en la concepción cristiana de la vida un carácter cuasi-sagrado. El asunto es que ese carácter cuasi-sagrado del trabajo no está dado exclusivamente por la teoría de la predestinación de Calvino, sino por una interpretación católica del Génesis, que Dios ha puesto al ser humano para trabajar, y ese rescate de la laboriosidad como una virtud esencialmente católica desde el Génesis, comenzó a hacerse en el siglo XX desde los trabajos de Michael Novak, el espíritu del capitalismo democrático, los escritos del padre de Robert Sirico, pero finalmente fue reconocida en una conflictiva encíclica de Juan Pablo II, solicitud rey socialis, que prácticamente comienza con lo que él llama una teología de la creación, recordando el tema de la cuasi-sacralidad del trabajo dentro del contexto católico. Por lo tanto, yo diría que Max Weber tiene razón, que la relación entre cristianismo y capitalismo siempre ha sido una relación donde la religiosidad cristiana aporta un énfasis cultural muy importante a la virtud cristiana del trabajo. Lo que se puede aclarar es que eso no pasa necesariamente por la teoría de la predestinación de Calvino. Pero en ese sentido cabe reconocer que desde el punto de vista teórico, los católicos, los pensadores católicos, todavía tienen mucho terreno por ganar a los protestantes, porque muchos autores católicos tienen todavía una nostalgia del trabajo, mejor dicho, de la acción intelectual por sobre el trabajo manual, que es una distinción escolástica típica de los siglos XII o XIII, donde todavía no se había desarrollado una economía de acumulación de capital. Fíjense, por ejemplo, el caso de Joseph Pieper, un filósofo brillante en todo sentido, pero cuyo libro El ocio y la vida intelectual contrapone el ocio y la fiesta del catolicismo contra el trabajo del protestantismo. Fíjense las nostalgias que todavía algunos autores como Chesterton u otros tienen con un redistribucionismo rural, cosas por el estilo, o sea, todo ese tipo de cosas nos ha hecho perder mucho tiempo a los católicos. O sea, la recuperación de las virtudes, de la laboriosidad y de la empresa, prácticamente es una recuperación que comienza recién desde la década de los 80. O sea, que los protestantes nos llevan casi tres siglos de ventaja. Que es poco decir. Lo cual es decir mucho. Ya que hablamos del Papa Juan Pablo II, pues tenemos un Papa argentino. ¿Cree que vamos a seguir en esa dirección? ¿O las señales son de que a lo mejor vamos a tener un Papa más centrado en temas del colectivo, por decirlo de alguna manera? Yo creo que la religión católica en este momento, como institución... A ver, como empresa humana, porque cualquier creyente tiene que reconocer que hay un aspecto humano en el catolicismo, como empresa humana está en una crisis doctrinal como nunca atravesó en su historia. Por lo tanto, la diferencia doctrinal notable entre un Benedicto XVI y un Francisco forma parte de esas idas y venidas que ya estaban dentro del catolicismo. Lo que ocurre es que esas diferencias profundas doctrinales que existían entre los católicos no habían llegado al Vaticano. Digamos, el largo pontificado de Juan Pablo II y el corto pontificado de Benedicto XVI tal vez nos hicieron caer en la ilusión óptica de que al menos a los papas esas diferencias no habían llegado. Pero sí, al menos han llegado y sencillamente yo creo que ahora voy a hablar como creyente. Como creyente yo creo que es una advertencia de la provivencia para que tengamos conciencia de que vamos a tener que pasar por esto y de alguna manera superarlo. Pero por ahora el presente es muy lúgubre. Pues, ¿es la vieja tensión entre bien común y libertad del creyente, libertad de conciencia, responsabilidad de salvación o el tema no va por ahí siquiera? Yo estoy abierto a la corrección de mi diagnóstico, por supuesto no. Mi diagnóstico es que la tentación típica de varios teólogos latinoamericanos haciendo, disculpenme las proposiciones subordinadas, ¿no? La típica tentación de los teólogos latinoamericanos haciendo una lectura de izquierda de la nouvelle teologie de los años 50 deriva en la famosa teología de la liberación marxista y eso no terminó de desaparecer en Latinoamérica, al contrario sigue perfectamente activa en cuanto a producción académica, en cuanto a maestros. Y Francisco viene de ahí, listo, y no hay vuelta que darle, no se puede negar eso y mi gesto lo dice todo y ya está, no hay mucho que hacer, simplemente esperar. Pero de todo modo, digo algo que tampoco es muy alentador, el problema no se va a resolver porque venga un nuevo papa y con cierta diplomacia comience a tratar de corregir algunas cosas. El problema está también en la estructura misma del Estado Vaticano que tiene que ser superado, ¿está? Entonces el catolicismo arrastra ciertas cuestiones accidentales, históricas, que no lo dejan progresar como cosa auténticamente religiosa. Entonces mi diagnóstico, y lamento escandalizar con esto a mis amigos católicos, el diagnóstico es que mientras exista el Estado del Vaticano, ningún papa va a solucionar el problema. Se va a enfrentar con los mismos problemas de la curia, con la misma corrupción. Puede venir un papa más fiel a la doctrina católica, pero va a terminar igual que Benedicto. A propósito de eso, que no se nos olvide quién entregó el Vaticano al papa. Bueno, yo lo he recordado intensamente, ¿no? El Estado del Vaticano es un espantoso acuerdo entre Pío XI y Mussolini, cuyos precios todavía estamos pagando, ¿no? Ese pacto implicó que Pío XI, por medio del secretario de Estado, le pidiera a Luigi Sturzu, que estaba ganando la batalla política contra Mussolini con su famoso partido popular, le pidiera al sacerdote Luigi Sturzu, un héroe de la modernidad católica, que se fuera de Italia. Tuvo que exiliarse por pedido de Pío XI. Estos casi todos los católicos no lo saben. O sea, Mussolini le pidió la cabeza de Luigi Sturzu a Pío XI, Pío XI dijo que sí, y de eso surgió el Estado del Vaticano.